...mucho, Paula, de veras, que tenga la gentilita de venir hasta este estudio para poder entrevistar y que la gente te conozca. Gracias a ustedes, gracias Solángel, hermosa. Gracias. Y que vivan las mujeres, eso, las que mandamos en la casa. Pues sí, es cierto. Las que tenemos la última palabra. Sí, ya, 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 se acabó la otra. Gracias. A todas. Gracias. Muchas gracias a todas. Bueno, y recuerden a ustedes amigos que la música es el arte. También combinar el sonido con el tiempo, mi querida Solángel, mi servidor. Miles de gracias. Les desea lo mejor. No le cambien. Seguimos. Seguimos. Vamos.